Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Nana, bienvenidos a Nanana, hoy sí que creen, el día de hoy vamos a hacer un puente, un puente extremo sobre la alberca con estas 12 cintas enormes, así que creo que será bastante extremo, muy extremo familia, es momento de comenzar, así que vamos a la de ya. Bienvenidos a un tiempo ocioso y sabroso. ¡Familia! Vamos a comenzar armando este fabuloso puente, les voy a decir de dónde lo vamos a empezar a armar, de aquel lado de la alberca a este lado extremo de la alberca, ¿y qué creen? Yo creo que sí me va a poder resistir, estoy totalmente segura, confío, porque son 12 cintas y se imaginan todas las cosas que vamos a poder hacer, voy a poder caminar sobre el puente, voy a poder irme hincada sobre el puente, arrastrarme sobre el puente. ¡Robar sobre el puente! ¡Robar sobre el puente! Es una buena idea, productor, o tal vez, o tal vez podamos subir hasta la alberca al puente, quizás, si se deja, si la trajo. ¡El bicicleta en el puente! ¡Bicicleta en el puente! Eso es extremo, productor, es momento de comenzar, vamos a empezar con esto. Familia, vamos a empezar. Colocaré de este borde de acá la cinta, creo que ya lo pegué muy bien, y ahora sí, es momento de hacer esto también. Vean esto chicos, producción me dio la idea de que colocara estas cintas en forma, bueno, al revés, porque ¿saben? Si solamente la seguía colocando en línea recta, de seguro me iba a caer, o sea, era más que obvio que tarde o temprano iba a tirarme al piso, bueno, al agua, pero... ¿Por qué se iban a soltar? Yo no sé si te voy a sacar de todos modos. Bueno, eso sí es verdad, porque a lo mejor quiere decir que soy tan experta en cruzar el puente que la verdad es que ninguna de las veces que lo cruce me vaya a caer, pero bueno, eso no es el punto. El punto es que hemos colocado esto para que se haga más fuerte mi puente. ¿Qué creen? Que este es el último rollo. Hemos llegado al último rollo. Y vean, lo que me he dado cuenta es que aunque las pegue muy pegaditas, de todas maneras siguen habiendo huequitos, sinceramente, no sé, hasta me trueno los dedos, porque no sé realmente cuál vaya a ser, cuál vaya a ser el resultado final. Pero vean, vean, es que vean, ¿se dan cuenta? Ahí hay unos hoyos y la verdad es que por más que esté a mi brazo ya no puedo pegar más, pero ¿durable? ¿Escuchan eso? Otra vez, otra vez. Se oye resistente. Voy a seguir pegando este último rollo y ya vamos a terminar. Familia, hemos terminado el puente. Por fin, después de mucho arduo trabajo, hemos terminado. Pero ¿saben una cosa? Creo que la primera prueba que vamos a poner para ver si realmente esto funciona será pasar esta pelota a través del puente. Esta pelota es de la beba, vean cómo está. Así que yo espero realmente que al aventar la pelota beba se vaya detrás de ella. Así que vamos a hacer esta primera experiencia en cada de una, cada de dos y cada de tres. Voy a tener que detenerla, Fabián, porque si no... ¿Qué pasa? Ahí está, muñeca. Está ahí. Ve por ella. Vamos. Sube. Anda, es resistente, mira. Ve por ella. Ve por ella. Vamos. No, no, familia. Ella sabe. También no la puedo hacer medio tontilla porque se da cuenta. O sea, ella piensa, mi finalidad es que me caga el agua. Eso es lo que quiero hacer. ¿Qué hago? ¿Voy por ella? Dígame. ¿Voy por ella? Ve por ella. ¿Pero sabes por qué la beba no va? ¿Por qué? Porque los perros tienen un sexto sentido. Ah, es cierto. Y sabe que ese puente no es de lo más seguro. Claro. Pero si me ve a mí, ¿qué tal? Si me ve a mí que lo logro pasar, yo creo que sí se animaría, ¿no? ¿Tú crees? Ajá. Ok, entonces, vamos a hacer. Pero mira, fíjate, fíjate. Yo ya me quedé, yo ya quiero meterme. Ahora que me preguntaste que para qué era esto, esto se me ocurrió para que lo fueras así moviendo hacia adelante. Ah, ya, ya, ya. Y se vaya poniendo más. Para que se pegue. Para que se pegue. Para que se termine de reafirmar. Ok. Familia, de estos lados está como un poco más blando. El centro, la verdad, es que sí se siente duro, ¿eh? O sea, está resistente. Pero ya, mis manitas ya no pueden dar más, así que tengo que avanzar, familia. Creo que si llega a tocar el agua, me voy a hundir. Porque el pegamento creo que no va a ser. Pero vean, ya estoy en el puente. Lo estoy logrando, familia, lo estoy logrando. Dios, se va a acabar. Eso fue trampa. Eso fue trampa. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Empujaste la pelota. Ah, no la empujé. Bueno, pero sigues hasta el otro lado, ándale. Ok, ¿cómo? ¿Qué hago? Es que cruza el puente. Sí, pues lo, pero es que quieres que lo pegue, ¿no? Ah, no, pues si quieres sí, si no, no. Esa es una idea mía. No, la voy a pegar. Hijo de la fregada. Voy a caminar. ¿Qué crees? Que tengo miedo. Nada. Nada, mira. Vea, vea. La pelota ya es lejos, no logró llegar y yo no. ¿Saben una cosa? Esto está realmente muy fácil y pues no, no tengo ningún problema. Creo que no me voy a caer. El problema va a ser si lo hago parada porque ahí sí, familia, al agua. Y chan, chan, logré llegar al otro lado del puente. Pero vean, mis piernas han quedado marcadas en el puente. Ahora, yo creo que... Es tiempo del round dos. ¿Round dos? Round dos. ¿Cuál será el round dos? Caminando. My God. Ok, familia, producción ha dicho que el segundo round es parada, caminando. Hijo, esto es un trabajo arduo porque ustedes ya vieron que del medio ya se abrió. Entonces, voy a tratar de hacerlo. Pero es que, ¿sabes qué? Si tuviera algo con qué agarrarme, estuviera fácil, como si fuera un remo, como para sostenerme. ¿Te doy un remo? Sí, anda, ve por el remo, corre. Vean ustedes, esto es algo que sirve para sacar la basura de la alberca, pero en esta ocasión va a ser como un remo gigante. Me siento como surfista o más... Es más bien un bastón gigante. Sí, ándale, es un bastón. Entonces, voy a colocarlo así, estoy segura. Ándale, eso es lo que yo decía. Muy bien, en este momento vamos a tratar... Ay, nos vive la viejita, ¿eh? Sí me da viejito. O sea, bueno, pero ya me pudo sentada, así que... Ahí va, ahí va, ahí va. Y la beba, vemos cómo se pone en estado de shock de nervio total. Ok, ahí va, ahí va. Sí lo estoy pudiendo lograr, ¿no? ¡Está partido! Ok, ahí va, ahí va, sí puedo, sí puedo. Ahí va, ahí va, sí puedo, sí puedo. Lo he logrado, lo he logrado, ahí va. Me siento como conquistando la meta del Everest. A la una de dos, a la de tres. ¡He llegado, familia! Segundo round. Soy todo un crack, o sea, ya lo logré. Ok, lista para el round tres. Round tres. Y el round tres, ¿cómo que va a ser? A ver, dime, explícanos. Vas a pasar, pero ya sin ayuda del bastón. Ya sé, pues por eso lo saqué. Y tengo que pasar brincando, ¿verdad? No, puedes pasar caminando. Brincando, vamos a ver. ¿Cómo así puedo pasar? Tú pasa caminando, mujer. No, es que si paso caminando necesito forzosamente el bastón. Brincando. Pasa como quieras, pero sin bastón. Ok, sin bastón, pero vamos a pasar así. Estoy como, como haciendo ejercicio, ¿sale? ¿Estás de acuerdo? Está bien, está bien, pues. Uy, 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 me voy a caer en cualquier momento. Uy, creo que siento el agua. Y antes no había sentido el agua. Ay, no, se está soltando. ¿Cómo? Yo se me metió en pie, vean esto. Lo veo, lo veo. Sin miedo, tú puedes. Ya, ya, ya. Ya siento el agua, ya, muéveme algo aquí, mamita. Mirá. Pensé que no lo lograba. En esta ocasión sí sentí, sí sentí miedo. Sentí miedo. Vean, ya. Te falta un solo round. El último y te consideraré la reina del puente de cinta. ¿Lista para ser la reina del puente de cinta? Estoy lista, estoy lista. Mentalmente me he preparado. Es momento de que me ponga el vendaje. Adelante. Creo que estoy colocado. Tú dime, ¿estoy bien? ¿Estoy cerca? Un poquito más. Ok. Listo. ¿Aquí? Sí. Déjame acomodo esta cosa abierta. Bueno. Ay, no, familia. Ya está lleno de agüita. Ahí va. Ahí va. Me siento cirquera, trapecista. Ay, no. No, es que saben qué. Les voy a decir una cosa. O sea, si logro pasar o si voy a la mitad, me voy a caer porque está resbaloso. Está resbaloso. Sí puedes. Dios, no lo puedo creer, Nana. Mis piernitos están bien tensas. Va, va. Sí puedo, sí puedo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tú dime porque no veo nada. No veo nada. Oye, aquí como que ya empiezo a sentir más pendiente. A ver, ¿qué pasa? Ya no me siento contado. ¿Estoy llegando? ¿Estoy llegando? Es un secreto. ¿Cómo? ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Llegué, familia. Llegué. No lo puedo creer. Que si la Nana no podía... En tu cabeza, producción. Ganaste, Nana. ¿Quién? Este reto lo cumpliste. Sí, lo cumplí. Pero ¿sabes una cosa? Como que sí me antoja terminar el video, pero como que sí me antoja nadar. ¿Cómo que lo uso de trampolín? Pues sí. Ok, vamos a ponerlos en medio. Y bueno, familia, muchas gracias por haber visto este video. Por haberme acompañado. Ay, mira qué expertosa. Ya soy toda un lacrack. Así que, les doy las gracias por haber venido. Y nos vemos en el próximo video. Y en este momento van a ver cómo... Sí, brinca, brinca. Ok, a la una, a la dos. No, brinca más. Ok. Ay, ya me gustó. A la una, a la dos y a las tres. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Ok, tengo miedo. ¿Tres o las dos? Ay, sí, pues se van a caer. Ya se las controla, Eva. Oigan, a mí me da miedo todo esto siempre. Hay una escalera y yo ando... Bueno, pero esta está muy duro. Sí, puedes. Sí, puedes. En una, ¿sabes que se me abra? Se va a abrir porque está abierto a la mitad. Pero a mí, con mi peso, no se abre hasta que yo... Ya me dio miedo. Qué exagerado soy. Vea, o sea... Ya te mojaste. Anda, anda. Dale, dale. Es como bebé. Manita con tu camión. Y yo ando a él. Haz tu piedadito más para allá porque sí le amable. ¡Lo hable! ¿Lo ha visto? Sí, está muy estable, honestamente. Sí, la verdad que sí, está súper estable. Sí, está súper estable. Gracias. Sí, está muy estable. Gracias.